Vamos a ver, si tú tienes que derivar e elevado a 7x, aquí hay dos funciones compuestas. Voy a quitar la f. Aquí está la función 7x, ¿vale? Y luego está la función e elevado a x. O sea, yo he cogido la x. Si le aplico la función 7x, me sale por aquí 7x. Y si yo la función e elevado a x, le meto 7x, me queda e elevado a 7x. Entonces yo en vez de poner x aquí, prefiero poner zurullo. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier cosa lo que tú le metas. Para no confundir la x con la x. 7 por lo que sea. Si le meto la x, 7x. Elevado a lo que sea. Si le meto 7x, me queda e elevado a 7x. Entonces aquí tengo que derivar, primero, elevado a lo que sea. Y la derivada de elevado a lo que sea es elevado a lo que sea. Por la derivada de 7x, que es 7. Si yo puedo escribir en general que la derivada de e elevado a f, donde f es una función, es e elevado a f por la derivada de f. Esto siempre es lo mismo. No te voy a poner tres derivadas. Entonces, porque es que han puesto f elevado a n. Y la derivada de eso, y han puesto n por f menos n menos 1. Entonces eso no me va a servir casi ningún caso. El que? No puede estar elevada. O sea que no puede estar encima de la e, la f elevada. Siempre está aquí. No, otra elevada no te van a poner. Entonces esta no me sirvió para la exponencial de estas. Para aplicársela a una e elevado a. No, te puede valer para esto. Si no, a la f prima, o sea, un número cualquier elevado a lo que sea. No, no te van a mezclado. Vale? No te van a mezclado. Te van a poner esto, por ejemplo. Una función y otra función, pero no esta. Pero vamos, que también se puede hacer. Esto lo podrían poner. Vamos a suponer que te lo ponen. Esto sería la derivada de esto, que es lo mismo, por la derivada de esto, que sería 2 por x cuadrado menos 3x más 5. ¿Sí o no? Por la derivada de lo de dentro, que es 2x menos 3. Aquí habría que usar dos veces la de la cadena. Una para esta. Esta sería la derivada. Y otra para esta. Que esta sería la derivada. Pero ya te digo que eso no te lo van a poner. Tres funciones compuestas. Ahí hay tres funciones. Ahí elevado a lo que sea, y lo que sea al cuadrado. Otra. Tres funciones compuestas. Tres funciones compuestas. Tres funciones compuestas. Tres funciones compuestas.